de el nuevo compromiso que logramos con el Ministerio de Defensa y la contratación de los compañeros que estaba pendiente. Perfecto. Algo que de alguna manera era un reclamo que ustedes venían manteniendo durante mucho tiempo, ¿no? Sí, era algo que los compañeros que inicialmente eran contratados ingresaron en el 2018 ya fuera de la ley, ya cuando la ley de contratos estaba, del contrato temporal de derecho público estaba obsoleta. Y había sido reemplazada por la ley de provisoratos. Bueno, por una serie de cuestiones, la dinastía pidió una excepción, se le mantuvo y desde el 2018 hasta el 2021 estuvieron como contratados, lo cual era incluso peor que la situación de provisorato. Cuando pasaron a ser provisorato mejoró sensiblemente, pero restaba que se concretara la presupuestación en octubre del 2021. Lo cual no pasó porque por la ley de emergencia sanitaria los plazos estaban suspendidos y se habían ido prorrogando. Bueno, ya en diciembre en el convenio que firmamos teníamos plazos para el cumplimiento con la presupuestación definitiva de estos compañeros que no se habían podido dar y bueno, ahora finalmente, por suerte, sí se pudo. Perfecto. Mario, ¿de cuántos funcionarios estamos hablando que trabajan allí en ese sector? Concretamente nosotros en el país somos un poco más de 80. Estos compañeros eran 19, da más o menos un 25%, pero además estaban concentrados en la Torre de Laguna del Sauce, la Torre de Carrasco y el resto de las torres del interior. Ni siquiera en ningún momento ni ninguno de los gobiernos puso en tela de juicio la necesidad imperiosa que había de pasarlos a plantillas de, vamos a decir, de, bueno, de contratos permanentes con el Estado porque sin estas personas no se puede trabajar, no podría trabajar el aeropuerto, no podría trabajar los servicios de control del tránsito aéreo. Nadia. Mario, ¿puede ser que parte de sus reclamos tengan que ver con problemas edilicios? Sí, nosotros tenemos, bueno, en noviembre del 2017 presentamos una denuncia frente a la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social, la cual nos daba la razón y desde noviembre del 2017, incluso por este mismo tema, fue que iniciamos el conflicto en el 2018, después, bueno, a la plataforma ingresó el tema de los compañeros contratados, pero inicialmente el problema que teníamos es con las condiciones laborales no solo del aeropuerto de Carrasco, sino del resto de los aeropuertos. Eso todavía está en, bueno, en proceso de, se firmó en el convenio en diciembre y ahora la mesa de trabajo está que el Ministerio de Defensa nos propone constante y continua. Casualmente uno de los puntos que tiene es ver cómo progresa el cumplimiento de eso que tampoco se había logrado, de las mejoras, ¿no? Exacto. Mario, contanos un poco cómo venían funcionando, es decir, al haber compañeros, al haber funcionarios, cómo de alguna manera se trancaba toda la operativa de algo tan importante como son los controladores aéreos, cómo se manejaban ustedes, sobrecarga de horarios, no se cumplían todas las funciones, qué peligraba si no se contrataba nueva gente. Nosotros, estos compañeros, ya te digo, trabajan desde el 2018 con nosotros. No teníamos un problema operativo por ellos, nosotros estamos bajo de personal, tenemos un 30% o menos de personal según la reglamentación vigente. Ya hoy con estos compañeros para cubrir los servicios hay que hacer uso de un paquete especial, que hubo una ley especial votada para horas extra para los controladores de tránsito. O sea, que sin estos compañeros no se podría dar el servicio. Por eso te digo, ni siquiera estaba en tela de juicio por parte del gobierno, ¿no? Alberto. No, simplemente, yo estoy intrigado cuáles son los elementos de locación que ustedes estaban reclamando, porque no creo que sean tan costosos para no poder concretarlo, y hace tiempo que están reclamando esto. Yo te escuchaba al ministro de Defensa, preocupado que no llegan unos blindados, más allá de algunos que les lleven para las misiones de la paz, no sé para qué quieren blindados en Uruguay, pero bueno, estoy seguro que un solo blindado de eso, lo que ustedes reclaman, ya estaría recontraresuelto. ¿Pero qué es lo que puntualmente reclama y están trabajando en condiciones no decorosas? Nosotros tenemos algunos anexos que salieron en el convenio pasado que son específicos, pero también tenemos una serie de leyes nacionales que están inconclusas. Pero, por ejemplo, los aires acondicionados fallan en todas las torres y todas las dependencias. Para el control del tránsito aéreo no es una cuestión suntuosa, el tema es que las torres de control son una especie de gran pecera que absorben el sol todo el día. Más el calor de las máquinas. Correcto. Y además, anexo a eso, tenemos que, por ejemplo, las cortinas tampoco había y no eran adecuadas las que había. Incluso ahora están en proceso de ver qué cortinas adecuadas hay en la plaza local para poder hacer una compra específica para las torres de control, porque tampoco teníamos, entonces teníamos sin aire y además teníamos que el sol nos estaba golpeando de pleno directo al operador adentro. Pero, anexo a eso, tenemos problemas como, por ejemplo, las sillas del control del tránsito aéreo, que son sillas especiales, que tienen que ser especiales por la cantidad de horas que tienen que soportar, porque, bueno, el controlador releva, pero la silla no. Entonces, no soportaban la carga de trabajo y tenemos problemas, compañeros, con problemas en el cuello, problemas en los lumbares y otros problemas por la silla. Pero después, bueno, hay condiciones varias. En distintos lugares tenemos problemas con la provisión de agua potable o tenemos problemas con, bueno, las inmediaciones de las torres. Ustedes saben que las torres están en ambientes naturales que requieren un mantenimiento constante para evitar, bueno, problemas con los roedores que después traen problemas con los ofidios y con otro montón de cosas más. Y como ese, hay un montón de cosas que algunas son de compra, vamos a decir que es un gasto que se hace una vez y perdura, pero otras son de contratos de servicio con el Estado. Hay que contratar para servicios que se tienen que mantener permanentes. Y hay los más variados temas en los distintos lugares. Hay problemas eléctricos, hay problemas con los pararrayos, hay problemas con, bueno, todo lo que usted pueda imaginar. Pero las salas de descanso también tienen problemas, mobiliario, electrodoméstico faltante, bueno, hay la más variada gama que usted se puede imaginar. Me imaginé que algunos son chirolas y todos esos que acabas de nombrar, un suelo de estos vehículos, los blindados que vienen, por favor. No, ojo, pero un pararrayos no es chirola, pero es un problemón. ¿Sabes cuánto te cuesta un blindado? Una cortina, un aire acondicionado, un pararrayo. Por favor, comparado con un blindado. Por favor. Bueno, los blindados nos don a Estados Unidos, pero eso es otro tema. Mario, ¿cómo andas? Una pregunta de interés nomás. Usted dijeron la otra vez que no iban a realizar despegues o el control de los despegues, o algo así era la plataforma, ¿no? Cuando hacen eso, ¿todo el resto de la operativa la siguen atendiendo o es solo...? Sí, correcto. Porque me imagino que hay mucha acción aparte, ¿no? El espacio aéreo, etc. Claro, nosotros somos un servicio público esencial y eso incluye, por ejemplo, que tenemos que hacer el cuidado de todos los sobrevuelos del país y todas las aeronaves que cruzan de este a oeste o de Brasil a Argentina o que pasan a Paraguay o al norte o tienen que ver con el sentido oceánico y todo lo demás. Esas también son controladas por nosotros. Para esas aeronaves y todo el resto del control, incluso el que arriba y todas las aeronaves que están en vuelo, nosotros no planteamos afectación de ningún tipo porque incluso para nosotros es difícil diferenciar o sería difícil diferenciar donde podríamos impactar de forma que comprometa la operación. Entonces, no se hace. Nosotros no lo hacemos. Simplemente lo que hacemos para los aeropuertos, retrasamos los despegues, tampoco los cancelamos. Sinceramente, es solo un retraso porque de esa forma nosotros... estamos seguros que podemos ejercitar nuestro derecho constitucional a una medida de huelga, pero sin afectar la salud de la población de ninguna forma. Muchas gracias. Muy bien. Para saber, así como te preguntaba este dato el profe, por día más o menos cuántos vuelos hay aquí en nuestro país? Del aeropuerto Carrasco estamos en un promedio de 30 vuelos comerciales por día. A eso hay que anexarle todo lo que son los vuelos de jet privado, todos los vuelos de escuela, todos los vuelos particulares, que son un montón más. Y de sobrevuelos, el último dato que sacamos anda en el entorno de los 400 por día de los que pasan sobre el espacio de río uruguayo que Uruguay le brinda servicio. Perfecto. Muchas gracias, Mario. Te mandamos un gran abrazo y gracias por estar en Buscadores explicando esta situación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota. No, por favor.